Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Como veréis, nos encontramos en las selvas de Vietnam. Como sabréis, el mundo está lleno de juegos en los que mucha gente mataría por poder disfrutar de algún tipo de contenido adicional que prolongase la experiencia. Sin embargo, unos genios han decidido, años más tarde, traernos un DLC sin venir a cuento para Rambo, el videojuego. Y la verdad, el juego tiene sus cosas muy buenas. Como que, ¿veis? La cámara va haciendo... ¿Veis? Hace esto, ¿por qué? Para no generar disonancias ludonarrativas. Tú miras hacia donde... ¿Sabes? Tal cual, sin más. ¿Eh? Aquí está... No, amigo, aquí está lo importante y ya está. ¿Vale? La cámara lo es todo. Y hay QTEs bastante buenos. En verdad cabe destacar que la mayoría de QTEs de este juego solo sirven para clavar cuchillos, lajar gargantas, apartar árboles... Y... Desactivar trampas chinas, de esas que ponen los viendamitas. Pero podemos seguir haciendo más QTEs. Y como podéis ver, pues nuevamente, rajamiento de cuello, apuñalamiento de nuca... Está muy bien, es muy... Y bueno, nuestro compañero ha lanzado ese cuchillo, pero porque nosotros lo hemos hecho bien. Lo cual nos sumerge de lleno en la historia y nos hace partícipes de la jugabilidad. No es un shooter sobre raíles normal y corriente. En resumen, el truco de todo esto reside en... Lo bien... Realizado que está. Y su narrativa emergente. El juego nos dice todo sin decirnos nada. Y está lleno de momentos en los que sentimos que formamos parte de un algo. Y eso es algo que hay que agradecer bastante a quien sea que haya hecho esto, ¿no? Y bueno, está... Fijaos además porque tiene muy buen timing para estas cosas. O sea, el juego sabe cómo tiene que hacerlo. Y aquí viene otro QTE de movimiento de cuello. Pero este es el más importante que vais a ver nunca porque aprovecha para meternos elementos de una forma que ni Undertale lo hace. Tres cuellos, rajados para un título de intro. Han pasado dos años y te sigue felicitando la misión un señor tocándose. ¿Quieres estar allá con pastas horas? ¿Sí? ¿Diga? Creo... Creo que se ha equivocado. Oiga... ¿Hay alguien? ¿Qué llevas puesto? Yo qué sé, una camiseta, un pantalón... Tengo a ver todo el wow también. ¡Ay, Dios mío! Parezco una manguera. ¿Cómo? Mierda, en toda la barbilla. Y qué jugosas novedades nos trae esta expansión a nivel de contenido. Pues bien, tiroteos cerca de chozas con vietnamitas y detrás de rocas. Cueva de Hércules, Toledo, Vaticano, la caída del Vaticano y tiroteos a gente y ya está. Es que, o sea... Esto está tal cual sacado del las puten mierden que hice de Rambo allá por 2014. Tampoco podemos pedir que los entornos cambien mucho porque no deja de ser Vietnam. Como no te piras un perro a la plancha, pues... No vas a obtener gran cosa. Pero es que volviendo a esto, la única diferencia que hay es que vamos todo el rato con el equipo o escuadrón Baker. Que son los que van con Rambo. Quiero decir... Las situaciones que nos plantea este DLC son bastante originales. Como esta en la que tenemos que ir tocando una tecla para esquivar los disparos de una ametralladora de posición. Veis que es muy variado y tienes que ir dando a la D. Y claro, está muy bien además. Sobre todo una cosa que me gusta es que volvemos a dar a la D. Vale, ahora tengo que disparar o no. Vale, no, tengo que dar otra tecla. O sea, que esto es un cuté completo. Sí, vale. ¿Qué? ¡No, no! Vale. Está muy guapo porque cuando tienes que rajar un cuello te dice prepárate. Pero cuando vas a cambiar al modo disparo, te jodes. Ahora bien. He de reconocer que antes mentí. Y es que sí que hay bastante variedad. Como esta especie de tren de la bruja con pistola y linterna. En el que... Yo qué sé, tendré que hacer lo que me diga la cámara y punto. Y entonces pues te sale un prepárate. Y ese prepárate se convierte en un señor con cuchillo que acaba clavado en su propio cuello. Y de golpe se levanta la cámara, se ha hundido con una escopeta justo al lado al que no pensabas apuntar. Y encima después de un cuté vienen otros de ambiente a recargas. Te disparan, les disparas y bueno, y así sigue todo. Y qué cojones, que soy Rambo con pistola. ¿Pero qué es esta mierda? Soy Rambo, no John McClane. ¿Qué haces? El resto del nivel consiste en estos avances tan divertidos en los que de vez en cuando te van saliendo enemigos. Tú los disparas y... Vale, ahora podréis recargar. No. Y te llevas un par de tiros, pero recargas y continúas. Y es todo muy divertido porque a veces la cámara hace mierda rara solo para despistarte un momento antes de apuntar a donde toca. Yo qué sé, es una fiesta. Sale a esta gente del jodido suelo para celebrarlo. Y siguen viniendo. Y de golpe llegas a otro sitio con cobertura y a otra sala. Y este es el problema. Ni siquiera los shooters sobre raíles de los años 90 pecaban de ser tan repetitivos a pesar de sus limitaciones técnicas. Toda esta mierda sirve para llegar aquí y poner una carga explosiva porque claro, esta es la mierda, eso es lo que sujeta a todo, ¿sabes? Otro palo no, pero ese sí. Y además lo mejor es que está todo hecho con este pretexto. Cuando una escena te deja claro lo que va a pasar, a mí me genera muchísimo trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué motivo? Porque me estoy oliendo un tiroteo desde un árbol caído barra tronco tocho en el suelo. Y eso me resulta familiar porque creo que no hay ni una sola parte del puto Rambo en el que no haya un árbol caído desde el que tiroteará a alguien. Pero lo peor es que hay veces que cuando haces ciertos cambios de ángulo no te deja cubrirte porque debe ser que Rambo se vuelve tonto al girar X grados y dice ¡Ay! Yo aquí no sé agacharme, amigo. Ahora vuelvas a ver agacharme y ahora que he girado del todo sé agacharme. Pero trole, si exigieras mucho por un solo tronco, pues ala, toma otro. Toma otro pa' ti. Si está... Todo el puto juego va de troncos, rocas y cabañas reventadas. Es que no hay nada más. No hay nada más. Pero para esto no hagas un DLC. Cojones. A ver, sí, es una actualización gratis, pero es que ¿para qué la quiero si el juego ya tiene...? Cuando parece que todo va bien y tienes un arma con la que poder divertirte, de golpe una marcapollas te manda a bajar de un helicóptero. Venga, cuando quieras. Condéname. Dame la patada, lo estás deseando. Venga, hazlo. Hazlo de una jodida vez. Vamos. Que ya está, ¿no? Venga, me tiro dando una voltereta y vuelvo a sacar el rifle de mierda. Y a volver a estar recargando cada 2x3 porque me salen enemigos del ojete. Y es súper divertido porque es Vietnam en estado puro. Es el jodido Rambo, pero sin la diversión de Rambo. Quizá el problema principal del juego reside en que la gracia de ser Rambo estaría en hacer cosas de Rambo. No en ser un tonto que sujeta armas que parecen penes retráctiles articulables que apuntan a sitios y disparan y ya está. Vamos a ver, vamos a ver. En esta campaña, los jodidos enemigos se ponen cerca de artefactos explosivos que tienen una lucecita. Tienen una luz de, eh amigos, voy a explotar en cualquier momento. Si alguien detrás de esa roca me disparase, podría ser el final para todos vosotros. Quiero decir, mira, lo de los bidones explosivos lo entiendo, lo paso, lo respeto. Pero es que fijaos, se ponen al puto lado, que tiene la pierna al lado de algo que va a explotar. Vamos a ver, Riff Entertainment. ¿Qué proceso mental os ha llevado a este punto? Quiero decir, ¿para qué hacéis este update? Si no, no aporta nada. Es lo mismo, cambiando ciertos elementos. Jugablemente incluso es más pobre que el original. ¿Para qué una campaña nueva? ¿Para recordarme que hay un hombre que se masturba mientras me felicita? ¿Para eso? Al menos he aprendido cosas. ¡Mision completada!